Bienvenido a la 2 Noticias, muchas gracias por acudir a este informativo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué veíamos con las imágenes? Mara, primero que todo es un honor y un gusto estar acá en la 2 Noticias y la verdad, muy complacido de ser entrevistado por ti. Gracias. En ese momento estábamos tomándole una pequeña muestra de sangre, que realmente es una gotita de sangre que se le toma al animalito, para mirar si, primero que todo, hay anticuerpos, o sea, defensas, contra el parásito causal de la malaria. Y ya luego de habersele vacunado, mirando si hay defensas o no hay defensas, se le inocula el parásito en la vena, para inducirle la enfermedad. Si la enfermedad se desarrolla, implica, entre otras cosas, que esa molécula no funcionó como vacuna. Pero si no se desarrolla la enfermedad, entonces tenemos claro que esa parte de esa molécula nos está sirviendo para componente de la nueva vacuna que estamos desarrollando. Doctor Paz de Arroyo, ¿cómo va la vacuna? Porque leíamos en la prensa hace muy poquito que usted aseguraba que en unos meses la íbamos a tener lista y además iba a ser la definitiva. Pues yo aspiro, entre otras cosas, que en unos 18 meses, póngale 20, en esencia estaremos entregando una nueva generación. Y valga la pena mencionar, Mara, que en agosto 13 de 1987, es decir, 20 años atrás, anunciamos a través de la prestigiosa revista Nature que habíamos desarrollado la primera vacuna contra la malaria, esto fue hace 20 años, con una capacidad de protección tanto en los modelos experimentales, como son los monitos, como también a nivel de los humanos, en los grandes estudios de campo que se adelantaron en Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Tanzania, etc., etc., que protegía entre el 30 y el 50% de los individuos vacunados mayores de un año de edad. Pues bueno, en los últimos 14 años nos dedicamos a buscar por qué no habíamos llegado al 95, 100% de capacidad protectiva. Y en ese tiempo logramos encontrar los distintos componentes de ese puzle que nos hacían falta, y esa es la razón por la cual tenemos un optimismo realista. Una vez la tenga, ¿qué va a hacer con ella? Pues estamos planeando organizar un consorcio Colombo-Español para que a nombre de los dos países, y en este caso yo soy un individuo institucionalista a morir, me fascina y creo en las instituciones, y por la misma razón planeamos a nombre de los dos países entregarla a la gente que la necesita. ¿No la va a vender a ninguna multinacional, ni se la va a entregar a la Organización Mundial de la Salud? No, 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 bueno. Esa quijotada ya la hice una vez. ¿Y no salió bien? ¿Cree usted que no salió bien aquello? No, desafortunadamente, porque hay que ver, por ejemplo, que esa vacuna que protegía, como decía antes, entre el 30 y el 50%, fue archivada, puesta en una gaveta, por la Organización Mundial de la Salud. Pero valga la pena mencionar, Mara, entre otras cosas, que a lo largo de estos 20 años no ha salido ningún producto superior al nuestro. No hay nada, nada, que se arrime ni se aproxime realmente a nuestra vacuna. De manera que si hubiésemos comenzado a hacer vacunaciones con el 30 al 50% de los 500 millones de personas que se infectan de malaria al año, pues al menos 100, 150 no se hubiesen infectado. De los 3 millones que se mueren anualmente, siendo esto un tercio, un 30% efectivo, pues un millón no se hubieran muerto. De manera que ese, llamémoslo, idealismo, quijotada, quisquique, digo yo, tontería también puede ser, yo pienso, entre otras cosas, que no la vamos a volver a repetir, que vamos a tratar de producirla para entregarla directamente a la gente. Doctor Patarroyo, vamos a ver un reportaje donde damos un repaso a las grandes epidemias que hay ahora en el mundo. Y después lo comentamos. Por favor. Casi la cuarta parte de los enfermos de tuberculosis de estas prisiones de Siberia mueren por no tener medicamentos. En Kenia, los niños con meningitis fallecen porque el único tratamiento que existe es demasiado caro para sus familias. En Uganda, las organizaciones humanitarias están indignadas porque la investigación para la enfermedad del sueño ha estado a punto de abandonarse. No es rentable. Los avances científicos de los últimos años han mejorado la salud mundial, pero ¿y el desarrollo para las enfermedades olvidadas? El panorama sigue siendo desolador para las tres cuartas partes del mundo menos desarrollado. El chinche maldito, como se le conoce en el sur, ya ha infectado a 18 millones de latinoamericanos, pero solo existen dos medicamentos para no sufrirlo y en su fase crónica el Chagas sigue siendo letal. 350 millones están en riesgo de contraerles maniasis. Los tratamientos son tóxicos, viejos y caros. Dos millones de muertes cada año. La malaria ha dejado de ser una simple enfermedad tropical para convertirse en la primera causa de muerte infantil en África. Con este escenario sorprende que el presupuesto en investigación para estas enfermedades no supere el 2%. Son datos de Médicos Sin Fronteras, que no solo acusa a las farmacéuticas y a la Organización Mundial de Comercio. Se ha avanzado en el desarrollo de tratamientos y vacunas, como la de la fiebre amarilla o la hepatitis B, pero a pesar de que la ciencia ha encontrado remedios, el mundo sigue muriéndose. ¿Qué frase, doctor? A pesar de que la ciencia avanza, el mundo sigue muriéndose. Pues, Mara, desafortunadamente eso es una realidad dolorosa, increíblemente dolorosa, porque desafortunadamente estas enfermedades no son atractivas desde el punto de vista económico para los grandes inversores. Y esa es la razón por la cual en Colombia, en nuestro Instituto de Inmunología, desde mucho tiempo atrás, más de 30 años, nos dedicamos a buscar solución a estos problemas. Nosotros estamos desarrollando también, tomando más tiempo, una vacuna contra la tuberculosis. Y estamos también tratando de desarrollar una contra la hepatitis C, de manera que estamos bastante adelante. Con el mismo marco conceptual, lo que nosotros hicimos desde esa época fue postular que las vacunas se podían producir químicamente, a diferencia de las otras. Y es más barato. Que son baratísimos. Esto es casi como producir una aspirina realmente. Y yo pienso que eso es lo que no es atractivo para los grandes inversores. Porque las farmacéuticas, las grandes multinacionales, son cómplices o son enemigas. Yo no querría entrar a hacer juicios, ni tomar posiciones en ese sentido. Lo que siempre hemos hecho es soslayar esos problemas. Allá ellos con su problema, nosotros intentaremos resolverlos para darle bienestar a la humanidad. Es que, como muy bien lo decía ese documental que usted acaba de presentar, son tres cuartas partes del mundo en vías de desarrollo, los cuales están afligidos por esta enfermedad. Curioso, ahí se menciona el número de muertes de malaria. Pero es que son 515 millones de personas que sufren la enfermedad anualmente. De tuberculosis se mueren 3 millones de personas. Y hay 30 a 40 millones que se infectan anualmente. Y así sucesivamente. De manera que son problemas grandes para la mañana. Nos vamos a quedar, doctor Patarroyo, con esa fecha que nos ha dado, aproximada de 18 meses para una vacuna definitiva de la malaria. Ojalá. Muchas gracias. Gracias a usted, Mara. Muy gentil por la invitación. Gracias.